¿Cómo configurar Facebook para evitar stalkeos? Las redes sociales son herramientas que facilitan la comunicación pero también pueden ser medios en donde nuestra información personal puede estar demasiado expuesta tanto para nuestros contactos como para personas desconocidas. De ahí la importancia de mantener nuestra información protegida y hoy te daremos a conocer la manera en que puedes configurar tu Facebook contra cualquier stalker. Primero que nada averigua cómo ven los demás tu perfil. ¿Cómo hacerlo? Entra a tu biografía y da clic en la opción de Ver registro de actividad. Se desplegarán varias opciones y debes elegir la que dice Ver como. Se te mostrará cómo se ve tu perfil público pero también te da la opción de Ver como alguien en concreto. Ahí puedes ingresar el nombre de la persona que te interesa saber cómo te ve. Ya que hiciste esto, puedes empezar a hacer las configuraciones. Unsplash Paso 1 Ve a la página de inicio y da clic en el candado que se encuentra en la esquina superior derecha. Ahí podrás ver diferentes opciones. Da clic en Comprobación rápida de privacidad. La primera opción que verás es Publicaciones. Ahí podrás elegir quiénes verán tus próximas publicaciones. Puedes seleccionar entre las opciones Solo yo, Amigos, Público y Personalizado. Este último, te permite seleccionar a las personas que tú quieras para que puedan ver tu contenido y quiénes no. Elige la opción que prefieras y da clic en Siguiente Paso de OS. El siguiente paso es configurar las aplicaciones con las que usaste Facebook para iniciar sesión. Esto debido a que algunas apps hacen publicaciones en tu nombre, por lo que tú puedes elegir quién ve ese contenido y quién no. Puedes elegir entre las opciones Solo yo, Amigos, Público y Personalizado. Una vez que hayas elegido, da clic en Siguiente. Aquí se muestra tu información personal general. Puedes elegir quién ve tu correo electrónico, fecha de nacimiento, situación sentimental e intereses. Elige entre las opciones Solo yo, Amigos, Público y Personalizado. Da clic en Terminar. Paso 3. Ahora regresa a la página de inicio y vuelve a desplegar el menú de Privacidad y ahora da clic en Quién puede ver mis cosas. A continuación, verás tres preguntas. En la primera, ¿Quién puede ver mis próximas publicaciones? Puedes elegir entre las opciones Solo yo, Amigos, Público y Personalizado. La segunda pregunta dice, ¿Dónde reviso quién puede ver o buscar las cosas que publiqué o en las que se me etiquetó? Y aparece el hipervínculo. Usar registro de actividad. Da clic ahí. Paso 4. Del lado izquierdo, verás un panel con diferentes opciones. Da clic en la segunda, que es Revisión de la biografía. Aquí podrás ver tu actividad en Facebook en orden cronológico. En la parte superior encontrarás la opción Notificaciones y verás un ícono de tuerca. Da clic en ese ícono. Ahora te aparecerá una ventana en la que podrás elegir aprobar manualmente las publicaciones y fotografías en las que te etiqueten, así que de ahora en adelante tú decides qué contenido se muestra o no en tu biografía. Ese contenido sí será visible en la biografía de la persona que te etiquetó y en las noticias de Facebook pero será invisible para el resto de tus contactos. Una vez que hayas realizado esto, cuando alguien te etiquete, recibirás la notificación y al dar clic, esto te llevará a esta misma sección donde tú podrás seleccionar el contenido que se comparte en tu biografía. PESELS Para esto debes regresar nuevamente a la página de inicio y desplegar el menú de privacidad, esta vez, da clic en quién puede ponerse en contacto conmigo. En esta opción, tú podrás elegir quién puede enviarte solicitudes de amistad, si todo el mundo o solo amigos de tus amigos. 1. Una vez más, vuelve a la página de inicio y despliega el menú de privacidad. 2. Da clic en la pregunta, ¿Cómo evito que alguien me siga molestando? Aquí podrás ingresar el nombre de la persona que ya no quieres ver más en Facebook. Las personas que bloquees podrán ser desbloqueadas más tarde, pero si quisieras volver a evitar la comunicación entre esa persona y tú, deberás esperar 48 horas para poder hacerlo. Medidas de privacidad Medidas de privacidad para que evites que otros vean las páginas que sigues o te gustan. También puedes tomar medidas de privacidad en tu lista de amigos y personas o listas que sigues. Para esto debes hacer lo siguiente, 1. Ve a tu biografía y da clic en la opción, Amigos. 2. En el lado derecho, encontrarás el ícono de lápiz para editar. Pincha allí y selecciona la opción, Editar privacidad. 3. Aquí podrás elegir si mostrar o no tu lista de amigos a los demás, aunque si escoges la opción, Solo yo, si vas a tu biografía y eliges la opción, Más, se desplegará una lista en donde podrás configurar la privacidad de tu, Me gusta, y cada una de las categorías que sigues. En cada una de ellas, encontrarás en la esquina superior derecha el ícono del lápiz con el que podrás editar la privacidad de cada una de las páginas que sigues y te gustan. En el listado que aparece de cada una de las páginas que sigues, podrás pasar el cursor por encima de ellas y aparecerá en la esquina inferior derecha el ícono de candado que te permitirá configurar la privacidad y elegir quién puede visualizar tus gustos. Y eso es todo, ahora ya lo sabes, si quieres proteger tu privacidad, siguiendo estos consejos te será mucho más fácil evitar que te stalkin, si quieres aprender más, ve a la página de inicio y despliega el menú de privacidad. Ahí, elige la opción, Aspectos básicos de la privacidad, en donde descubrirás muchas otras opciones para proteger tu cuenta, privacidad, cómo proteger mi Facebook, cómo evitar stalkeos, configuración redes sociales.